Manuela 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 Como noche, como sueños son los ojos negros de mi amor Manuela Como espira en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela 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 ¿Hay joyas? ¿Hay joyas? No, Madame las vendió todas Están mis joyas Búsca la llave ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este prendedor me lo regaló mi madre cuando cumplí 15 años. ¿Y esta pulsera? Debe costar mucho dinero. Espera. Quiero ver a una cosa. ¿Qué pasa? No están. ¿Qué busca? No están. Tus documentos. Tus documentos. ¿Dónde certifica que tú eres la hija de Madame Guerrero? No están. Por favor, ¿a quién le puede interesar eso? Yo misma. Los puse aquí en un sobre grande. Han desaparecido. ¡Chela! ¿Me llamó? Ven. ¿Cómo estás? Escúchame bien. Chela. Ahí en esa caja fuerte, yo guardé unos papeles muy importantes de Isabel. y ahora no están. Quiero que me digas cómo puede ser que hayan desaparecido. Es que yo no sé, señorita. ¡Es que tienes que saber! Pero es que no sé, se lo juro. ¡Chela! Siéntate, por favor. Siéntate. Piensa. ¿Vino alguna persona? ¿Tú escuchaste algún ruido? No, niña, nada. ¿Vino algún electricista? ¿Vino alguien? No. Bueno, en realidad, las únicas personas que entraron aquí los últimos días en la casa fue el señor ese que estuvo con usted el otro día hablando. El señor... Emilio. Ah, y el doctor Pintos. ¿Pintos? Si se acuerda que yo le dije, señorita, ese día que usted fue a la despensa a hablar con don Roque. ¿Y entró aquí? Sí. Él dijo que tenía que arreglar unos papeles acá en la oficina mientras esperaba a la niña. ¿Fue él? ¿El doctor Pintos? Por favor, vete. Está bien, gracias. ¿Fue él? No, Bernarda, no entiendo. ¿Pintos, por qué? Si él tiene tus papeles, tú no heredarás nada. Ni siquiera lo poco que quede después de pagar todo, de cuando se venda esto. No puedo creer. Y si él... No. ...tiene los papeles, algún día podrá hacerte mucho daño. No. No. Esto no me puede estar pasando a mí. Otra vez soy nadie. Ni siquiera puedo mostrar esos documentos que son falsos. ¿Cuánto daño me hiciste? ¿Cuánto? El auto está en la puerta. ¿Entero? Me puse como plazo hasta hoy. Si no volvías, te denunciaba a la policía por haberme robado el auto. En este momento estarías preso, Juanjo. Bueno, ¿qué esperas? Que te lo agradezca. ¿Para qué volviste? Podrías haberle entregado las llaves a Lorenzo. ¿Es demasiado tarde, Teresa? ¿Tarde? ¿Tarde para qué? Para que me perdones. Mira, Juanjo. Ya no eres una criatura. ¿No vas a darme otra oportunidad? No. No quiero verte nunca más. Devuélvame los documentos. No sé de qué me habla. La partida de nacimiento de Isabel. ¿Qué le hace pensar que yo no puedo llegar? Usted sabe que yo, por Isabel, soy capaz de matar. Cálmese, Bernarda. ¿Qué locura es esta? Deme los documentos. Pero yo ya le he dicho que no. Los documentos. Pero ¿para qué querría yo la partida de nacimiento de Isabel? Porque Isabel y yo sabemos que usted estafó a Madame Guerrero. Bueno. Esas son palabras. Había que probarlo. Dejémonos de pavadas. Deme esa arma. ¡Los documentos! Dejémonos de pavadas. ¿Tú sabes, Mercedes, que es de buenos cristianos, perdona? Ya lo sé. Pero no pudo soportar que Corrado me toque. Jamás lo hubiera creído capaz de algo así. Era joven. Impulsivo. ¿Acaso tú no te enamoraste antes de conocer a Corrado? ¿Y qué tiene que ver el amor? Yo no estoy celosa de esa mujer. Pero que la haya embarazado para después escaparse, eso no... Ya sé. Lo entiendo. Pero bastante sufrió Corrado con ese secreto a cuestas durante todos estos años. ¿No te parece? Eso no lo redime, padre. Pero se ha hecho cargo de los huérfanos. Los ha traído a la casa de ustedes para criarlos como sus hijos. Por favor, si esos niños son huérfanos es porque cuando Corrado huyó, a su padre lo hirieron gravemente. Pero si no estuviera sinceramente arrepentido, no se estaría haciendo cargo de esos huérfanos. ¿Y el otro? ¿Qué otro? El niño o niña de esa mujer. El hijo de Corrado. ¿Y tú qué sabes si ese niño o niña llegó a nacer? La muchacha desapareció. ¿Quién sabe si vive aún? Ojalá se hayan muerto los dos. Recuerdo muy bien cuando su madre vino al negocio a comprar este anillo. Ella era muy decidida. No como la mayoría de las señoras que vienen una y otra vez y miran, se prueban, cambian de idea, vuelven. Su madre no. Ella miraba con mucha atención la vitrina y después apuntaba hacia la pieza elegida. Esa, decía. Y cosa curiosa, recién después de elegir, preguntaba el precio. Me apenó mucho cuando me enteré de que había fallecido. Esto no es de mi negocio. No, no. Lo compré en los Estados Unidos. Este engarza es muy antiguo. sin mal no recuerdo es lo primero que me compró la señora. Lástima que estas piedras ya no estén de moda. Es un lote difícil de ubicar, señorita. La gente ya no le da valor a este trabajo de ofrevería. Yo únicamente puedo ofrecerle algo por el oro y alguna piedra, pero nada más. ¿Cuánto me ofrece? Pero no te parece increíble. Estaba todo el pasacaseta, hasta la rueda de auxilio. Ay, Teresa, ¿qué esperabas? Como que esperaba de Juanjo cualquier cosa. No, no le da auxilio de mi auto. Se puede comprar cualquier cantidad de dosis, querida. Ay, no entiendo cómo puedes seguir con él. Momentito, momentito, Silvina, que yo ya no sigo con él. Vino con la cola entre las patas y yo le dije que se fuera. Ay, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, la verdad que lo extraño un poquito. ¿Para qué te voy a mentir? Y espero que él me extrañe un poquito a mí y decida de formarse. Ay, no sé, no sé, es difícil. No, difícil sí, pero no imposible. Me olvidaba un secretito, Silvina. Parece que Fernando se está aburriendo de la Guerrero. Así que tesorito, carita de porcelana, divina japonesita, afilarse las uñas. Ay, ¿en serio? Sí, no me miré con esa carita. Ay, es de pica. Buen día. Bien, señorita, espero que la próxima vez que nos encontremos sea para venderle algo, ¿eh? Un anillo de casamiento, a lo mejor. por ahora no está en mis planes. Pero si llegara la ocasión, no se lo compraría a usted. ¿Por qué? ¿Cómo voy a tener confianza en usted si no ha hecho otra cosa que desvalorizar cada una de sus piezas? No, no, es que yo simplemente... no se preocupe. Oh, perdón, no creí que se hubieras ocupada. El señor ya se iba. Adiós, señorita. Adiós. Buena, buena estaba, señorita. Adiós. Espero que te alcance por un tiempo. Toma. ¿Pintos? ¿Sí? ¿Cómo hiciste para que te los diera? Cada cual tiene sus recursos. Esto te demuestra, Isabel, que aunque tú me desprecies, yo siempre estaré de tu parte. Mientras Pinto viva, yo correré peligro. No. Si él no tiene tus documentos, jamás podrá hacerte ningún daño. a un plato con mis manos. Mi mamá me ama. Repita, niños. Mi mamá me ama. Ahora quiero que me digan los días de la semana. Luisa. ¿Yo? Este, lunes, martes. Goyo, sigue. ¿Qué? No puedes darte en clase. Tienes un cero. ¡Mero Manuela! ¿Qué Manuela? Señorita Manuela. ¿Quién sigue? Yo, señorita. Bien. Lunes, martes, mi... me... ¡Mércoles, vi! No, miércoles. Tienes un cero. Ahora vamos todos a recreo. Bien. ¡Yupi! ¡Buen! ¿Has visto? Finalmente va a ser Manuela la que les enseña el castellano. Sí. Desde que llegaron los niños, Manuela es otra. Hasta parece más grande. ¿Estás contenta de que vivan con nosotros? Sí. Siempre me gustaron a los niños. Bueno, si me acompañas a los de Rosales mientras yo le pago, tú puedes hablar con Ana, ¿eh? No, ¿sabes qué ocurre? Que... tengo que arreglar una ropa de los niños. ¿Me perdonas? Claro, por supuesto. En una hora regreso. Ahora no puedo, Moncho, no tengo ni un centavo. No me vengas con historias. Sabes muy bien que no fui a nadie. Pero es por un par de días. Estoy atrás de algo que vale mucho más de lo que te imaginas. A mí no me vengas con cuentos. Te conozco muy bien. Tengo que dejar la casa, Moncho. ¿Qué pasa? Mi casa. Me han desalojado. No tengo dónde ir a vivir y tú no eres capaz de fiarme. ¿Y tu amiguita? Aquella millonaria. O también la desalojaron. Me largó duro. Se ve que este no es tu año. No tengo dónde ir a vivir, Moncho. El lunes me ponen en la calle. No. Entonces lo único que te queda es volver con la frente marchita como dice el tango. A la casita de tu vieja. No puedo. La última vez que lo intenté dio parte a la policía. Qué vida la tuya. Ayúdame, Moncho. Pero por supuesto. Te pago la copa. Moncho. 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 Las dos cervezas. Veinticuatro platos hondos, veinticuatro playos y dos fuentes ovaladas. A ver, espera, espera. Dos fuentes ovaladas. Sí. No hay una salsera allí, fíjate. A ver. Sí, aquí hay. Ah, y también hay platos sueltos de otros juegos. No, 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 eso no tiene ningún valor. Baja que miramos en otra la cena. Señorita. Vamos, habla, que tenemos mucho que hacer. Yo siempre quiero preguntarle a la niña, pero no me animo, como ella está tan ocupada. ¿Qué? ¿A dónde va a ir a vivir? Todavía no lo tiene decidido. Supongo que irá a vivir a un departamento. ¿Y usted no sabe si me va a necesitar a mí? ¿Y qué sé yo? ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿A dónde va a ir a vivir? ¡Qué pregunta! ¿Dónde vaya la señorita Isabel? ¿Dónde vaya ella iré yo? Anda a ver quién es y vuelve rápido que tenemos mucho que hacer. Hola, Chela. ¿Isabel está? Aquí estoy. Gracias, Chela. ¿Cómo estás? Hola. Qué sorpresa. Estuve llamando varias veces. Tuve que salir. ¿No vas a invitarme a entrar? Hoy no, Emilio. Isabel, tú no puedes tratarme así de esta manera. Por favor, no quiero que te sientas mal. Hoy no puedo hablar con nadie. Isabel, yo te hice una propuesta y es demasiado importante para mí. Yo quiero saber, necesito saber. No puedo estar pensando día tras día qué piensas, qué piensas hacer, si te vas a decidir, si no te vas a decidir. Hay tantas cosas que tengo que decidir y no sé por dónde empezar. Dime cuándo, entonces. Y te pido, por favor, que no juegues conmigo. Mañana. ¿En serio? Mañana. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Suscríbete! La niña Isabel Guerrero, cuando hizo su primera comunión. Estabas preciosa. ¿Y aquí? Cuando se fue con su madre a Europa. Eras muy feliz, entonces. Feliz, puras mentiras. Yo me veo en esta foto, sonriente. Y siento odio. Odio. ¿Cuánto daño me hicieron? ¿Qué pasó con Emilio? Nada. ¿Lo quieres? No. Isabel. ¿A quién amas? ¿Yo? No amo a nadie. Sí, es enojada conmigo. ¿Qué quieres? Lo pensé, Teresa. Tal vez tardé un poco más de lo que tú esperabas, pero me decidí. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Si aún deseas ayudarme, estoy dispuesto a internarme. ¿Qué? ¿Qué? ¿De veras te convencí? Me di cuenta de que hace mucho tiempo que nadie se preocupa por mí. Y estoy tan mal que casi te pierdo. Perdóname, Teresa. Ay, Bebito, rubio, sí. Siéntate, siéntate, tranquilízate. Quiero que llames a la clínica. Bueno, pero si mañana mismo lo hago, ¿eh? No, no, mañana no, ahora. Es que es muy tarde, Bebito. Pero no va a haber lugar. No, yo quiero que llames ahora. Ahora. Sí, va a haber lugar. Lo que pasa, bueno, si quiere llamo ahora, pero no va a haber nadie en admisión. Yo me quedaría mucho más tranquilo, Teresa, si sé que mañana, con seguridad, duermo en la clínica. Bueno, le vamos a dar el gusto al Bebito, ¿eh? Fernando, quiero explicarte. Teresa. Ya eres mayor de edad, ¿no? Igual que yo. Y es tan dueña de esta casa como yo. Pero creo que te están metiendo en un gran lío. Es eso. Fernando, quiero internarse. Vino a pedirme que lo ayude, ¿eh? No sé, pero es como que no puedo creerlo. Acabo de reservarle lugar en una clínica. Está desesperado, Fernando. Ojalá, Teresa, que no te equivoques esta vez. Fer. Tú me crees un poco loca, ¿no? Loca, ¿no? O malcriada, sí. Y además tengo que decirte lo que pienso en este momento. Que nuestros padres nos educaron mal, Teresa. Muy mal. No, no, no digas eso. Es así, Terén. A pesar de haber muerto trágicamente, no los exime de que te hayan educado mal. Solamente a mí. A mí también. De otra forma. Pensaron que el hombre no podía llorar. Pensaron que el hombre tenía que ser fuerte, trabajador, duro. En cambio, una mujer no. Una mujer podía ser débil, podía ser caprichosa. Total. Algún día te ibas a casar, ¿no? Bueno, tan equivocados no estaban. Ya me casé dos veces. Tere. Teresa. No creas que por tener una fortuna a tus espaldas, te vas a salvar de todo. No, Tere, estás equivocada. No es así. Disculpe, señor. Lo llaman por teléfono. ¿Quién es? Una señora que dijo llamarse Bernalba. La atiendo a Oaguay. Disculpe, señor. No quiero molestarlo, pero... Como usted me dijo que... ¿Pasa algo? Estoy muy preocupada por Isabel. ¿Por qué? A veces... A veces tengo miedo que haga un disparate. ¿Pero qué hizo? No sé. Esto... Todo esto es demasiado para ella. Es muy joven para enfrentarse a tantos problemas. ¡Aufta! 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 Es tan joven para quedarse solo. Tuvo todo, todo. Y ahora se encuentra con que debe dejar la casa en que nació y desprenderse de todos sus recuerdos. Al padre nunca lo conoció. No existen familiares. Es como si con la señora Guerrero hubiera desaparecido la única atadura con el mundo. Sufre mucho, señor. Ella no lo quiere reconocer. Pero yo la conozco tanto. Casi como a una hija. Es sensible, tierna, de buen corazón. Pero tantos golpes la están endureciendo. Yo tengo miedo. ¿Cómo un cuarto separado? ¿Qué dices? Bueno, muchos matrimonios duermen en cuartos separados. ¿Pero qué te ha dado? Tú siempre estás... ¿Cuánto te conocí? Te conocí muy rescatada. Pero con el tiempo, y gracias a Dios, te convertiste en una oncrecha y derecha. Corrado, por favor. Es el cura. Yo sabía que yendo a la iglesia terminaría siendo medio monja. No puedes decir eso. Sabes que el padre José jamás se mete en las cosas de los matrimonios. Entonces, es que ya no me quieres. No digas eso. ¿Pero qué quieres que vea? ¿Qué quieres que piense? Somos jóvenes todavía. Tú más que yo. Y aunque yo ya no sea un muchacho, me gustan las mujeres. ¿Qué supones que debo hacer si tú me echas de mi cama? ¡No puedo! Desde que me contaste la historia con esa mujer, no puedo. No puedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!